Con una inversión superior a los 3.5 millones de pesos, el alcalde de Río Verde realizó la entrega de dos nuevos camiones para la recolección de basura, los cuales reforzarán el servicio en la zona centro de la ciudad. El primer edil detalló que se trata de dos unidades de menor tamaño, que ayudarán a un mejor desempeño en la recolección de los desechos orgánicos e inorgánicos de la población. Compramos dos unidades para limpia, que son estas dos unidades que lo están viendo. También de igual manera, con una manera estratégica, porque decidimos que fueran dos unidades un poco más pequeñas para que puedan transitar dentro del centro de Río Verde, ya que las unidades que traíamos anteriormente son unidades muy grandes y luego entorpecían mucho el tráfico, también no tenían dónde poderse parar para poder recolectar la basura. Entonces ahora con estas unidades que son más versátiles, más rápidas, van a poder recolectar la basura más rápido en el centro de Río Verde. Los dos camiones son resultado de la administración de los recursos en el Consejo de Desarrollo Social Municipal y responden a las necesidades de la ciudadanía. Y pues bueno, es una inversión superior a los 3 millones de pesos en estas dos unidades. Son vehículos 5 toneladas, con cajas hidráulicas y con las jaulas para el material sólido y con algunas otras características de reforzamiento de chasis y todo ello para la movilidad que va a necesitar este tipo de camiones. Arnold Furbiol informó que estas adquisiciones continuarán para el Departamento de Servicios Municipales a la par de seguridad pública. Primeramente Dios, el año que entra continuaremos con la compra de patrullas, continuaremos con la compra de equipo para limpia. También tenemos el proyecto de comprar unos equipos para todo lo de la poda de árboles, para la pica de la basura de la poda de árboles para hacer composta y todo esto lo llevamos de una manera administrativa. Pero sí quiero repetirles, no se habían comprado porque lo primero es la seguridad. Vamos a seguir reforzando ahora el tema de limpia, el tema de plazas y jardines, el tema de la infraestructura para los apoyos de las lámparas, de la electrificación y lo estamos haciendo de esta manera administrativa, pero siempre, siempre, primero la seguridad. El presidente municipal añadió que si bien se han enfocado en dotar de mayor equipamiento en los dos primeros años a la dirección de seguridad pública, nunca se ha dejado de lado el de la recolección de basura, pues se han instalado contenedores en comunidades y rehabilitado camiones recolectores. El dinero lo estuvimos administrando equitativamente para todos, pero lo enfocamos mucho en la seguridad. Anteriormente habíamos metido vehículos, se compraron, no eran vehículos nuevos, compramos vehículos usados, pero ahora ya vamos a estar comprando los vehículos nuevos para que podamos reforzar todavía más el centro de Río Verde y poder ayudar a todas las comunidades donde no íbamos a recolectar basura, ahora vamos a recolectarlo, donde no íbamos en las colonias, ahora vamos a ir. A la entrega de estos dos nuevos camiones, que tuvieron una inversión de 3.779.999 pesos, estuvieron presentes trabajadores del Departamento de Limpia, trabajadores sindicalizados y funcionarios que, junto al alcalde y la presidenta del DIF, realizaron el corte del listón inaugural. Con imágenes de Gustavo Villegas para Noticieros Cable Herve, Ana Ramos.